hola gente youtube bienvenidos una vez más a otro vídeo de Starlet Film y hoy llegó lo que todos estábamos esperando el trailer de sonic movie 3 si por fin después de tantos meses trolleos diciendo de que va a salir retrasos y retrasos de que va de que se estrenará este mes luego este otro luego de rumores clickbaits de mierda de los hornos por fin tenemos el jodido y tan esperado trailer sin nada más que decir comencemos con la vídeo reacción y el final y family no es no es de niña pero que la gente no es de niña no es de niña no es de niña no es de niña no es y me van a ir y me van a ir el final Y trabajará con Gani Claro, todo lo que ha puesto Ahora entiendo el propio Mission El nombre que... Me gusta como me dan el tono de que te engañas Claro, Nacheldruca pelea siempre La forma de vida definitiva No, 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 ¿qué le va a pasar conmigo? Can't believe I'm saying this But we need Yuno Ru This is a bad idea When has that ever stopped me? Es que Evo Doctor We are visitors This is sad, Robotnik Even for you We need your help Ahora el villano se vuelve el héroe La moto La moto La moto La moto El Dr. Gerald El Dr. Gerald El Dr. Gerald El Dr. Gerald Gente Esto sin duda es increíble Sin duda El fandom se volverá loco Lo peor de todo es que tendremos que aguantarnos 4 meses enteros para que sea diciembre Para que sea diciembre y poder ver la película Y por supuesto Esperar hasta posiblemente en noviembre para que salga el segundo trailer Gente sin duda esta película va a ser el hype más esperado de todos Entonces seguro que a diferencia de las dos primeras entregas va a tener un tono más serio No puedo decir mucho con respecto a esta película ya que con decir algo me quedo corto Pero lo que si puedo decir es que esta película será una locura Bueno eso si también espero un par de cosas como por ejemplo la mítica escena del camión de los gang Que vimos en Sonic Adventure 2 Que vimos en Sonic Adventure 2 Pero fuera de eso espero que la película sea una locura Bueno gente denme su opinión en los comentarios y díganme que les pareció la película Sin nada más que decir aquí se despide Starlex Film Comenten, suscríbanse, denle like al video, activen la campanita y hasta la próxima Sin nada